Música Localizado al norte del estado de Quintana Roo, a la altura del kilómetro 33 de la carretera federal Cancún-Chetumal, se encuentra el Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín, creado en la década de los 80 debido a la necesidad de preservar la flora y fauna de la región, a pesar del acelerado crecimiento de la ciudad. Los objetivos del Jardín Botánico son conservar los recursos vegetativos y nativos de la zona. Asimismo, enseñar por medio de las plantas la cultura maya de manera recreativa y aplicando el ecoturismo. Con una extensión de 60 hectáreas, el Jardín Botánico se convierte en uno de los más grandes del país y concentra la vegetación típica del estado, siendo así un magnífico refugio para la vida silvestre, como lo son las iguanas, aves migratorias y monos araña. En el Jardín Botánico es posible encontrar una gran variedad de especies, desde las que viven gracias a los troncos de otros árboles, hasta plantas medicinales y de ornamento. Podemos apreciar también las secciones especiales como el campamento chiclero y la muestra etnográfica, cada uno con sus respectivas herramientas y utensilios. Quintana Roo está envuelto entre manglares, selvas, arena y playas, que lo ubican como una excelente opción para los turistas que buscan aventurarse en un entorno exótico y original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!